¿Acabas de iniciar tu aventura en el juego? ¿Llevas mucho tiempo jugando y no consigues avanzar tu cuenta? ¿Quieres Pokémon legendarios, Pokémon chetados y no los consigues? Ya sea para ti, para un amigo o familiar, en mi página web encontrarás las mejores cuentas de Pokémon GO de la historia. Sí, 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 déjate caer por la descripción del vídeo, visítala y bueno, ya me cuentas. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, como habréis visto en el título, como ya recordaréis, hace unos días os traje un nuevo joystick, el cual se llama Teal que así, y poco para Android. Y también lo tendríamos disponible su versión para iOS, ¿vale? Esto lo digo porque me he encontrado varios comentarios donde, Daxer, ¿y para iOS no hay nada? Sí, de hecho los mismos desarrolladores tienen soporte para iOS desde su página oficial. Entonces, os voy a facilitar todos los enlaces, así que no os preocupéis, aquí bajo la descripción del vídeo, como siempre, vais a tener mi página web y en el apartado donde dice descargas, ahí vais a tener la descarga, última versión de la beta actual de iPogo para Android y también tendríais un enlace que os llevaría directamente a su página oficial. Una vez ahí, esto sería para usuarios de iOS, veríais un tutorial por escrito, el cual os va a permitir poder instalar este joystick en vuestro dispositivo iOS, ¿vale? Me encantaría poderlo realizar de otra manera, traeros aquí un vídeo mostrando de PAPA cómo funciona para los dispositivos iOS, pero no me es posible porque actualmente yo solamente dispongo de Android, ¿vale? Así que lamentándolo mucho, lo único que puedo ofreceros es eso, mandaros a su página oficial y ahí ya veríais el tutorial por escrito, que ya os digo, si veis este tutorial, pues realmente es más de lo mismo, ¿no? O sea que realmente solamente tenéis que descargar e instalar siempre y cuando no tengáis en vuestro dispositivo alguna versión del juego. Es decir, vosotros podréis descargar, perfecto, pero en el momento de instalar iPogo no debéis tener instalado ni el juego original ni pgshar, ¿vale? Si no os va a dar error. Esto lo digo porque en el anterior vídeo me he encontrado algún caso del cual... ¡Que no se me instala! ¡Que no hay manera! Así que, como os estaba diciendo, esta sería una actualización de este nuevo joystick. Aún nos encontraríamos en la fase beta, por lo tanto, hay algún que otro error. Sí que es verdad que van corrigiendo errores y tal, pero por el momento solamente tendríamos la disposición de la beta, ¿vale? Lo más importante es que funciona. Podemos realizar capturas rápidas, podemos bloquear Shinies. Es decir, si te encuentras tú en el caso de que solamente quieres capturar un Shiny, pues nada. Le clicas al botón de bloquear Shiny y cada Pokémon que vayas clicando, en lugar de darte la animación donde puede ser Shiny o puede que no, pues si no hay Shiny, automáticamente desaparecería del mapa. ¿Qué es Shiny? ¡Patapum! Ya lo podríamos entrar a capturar, ¿vale? Por otra parte, también tendríamos las batallas super mega rápidas del Team Rocket. Es decir, entraríamos en una pokeparada de estas del Team Rocket. Le daríamos a luchar y automáticamente, una vez se iniciara el combate, ya básicamente como que lo tendríamos reganado, ¿vale? Sin hacer absolutamente nada. Realmente es muy sencillo. O sea, activamos un botón o activamos el otro o los activamos todos. Si os habéis podido dar cuenta, hay algunas opciones que están marcadas en gris. Estas quiere decir que llegarían a una futura actualización de la beta o quizá en su versión final. Lo bueno de este joystick, a diferencia del PG Shark, es que todas las funcionalidades actuales son totalmente gratuitas. Ya sabéis que en PG Shark hay varias, que serían las básicas, que serían totalmente gratuitas, pero bloquear Shiny, entrar en las batallas del Team Rocket y ganarlas automáticamente, estas serían de paga entre otras tantas. Aquí, al ser fase beta, no os darían como que el acceso totalmente gratuito mientras dure esta beta. Así que nada más que añadir, no sé, dejarme entre comentarios, si utilizáis este joystick y habéis utilizado previamente PG Shark, ¿cuál de los dos os funciona mejor? Así que nada, familia, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, cualquier cosita me la podéis dejar en tus comentarios. Os recuerdo, todo lo necesario lo tendréis aquí abajo en la descripción del vídeo, entráis en mi página web y en el apartado donde dice Descargas, ahí encontraríais el joystick y Pogo, tanto para Android como para iOS. Sin más, me voy despiendo, muchísimas gracias, que acabéis de pasar un feliz día. Yo soy Daxen y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!